Plaza de las Américas, la plaza por tradición en Querétaro, te invita a disfrutar de todo lo que tiene para ti. Ropa, calzado, accesorios, bisutería, cómputos, cines, restaurantes y mucho más. Una plaza con más de 400 locales, ven con tu familia y pasa un día increíble en Plaza de las Américas. La plaza por tradición. Constituyente 183 Oriente, Carretas. La plaza por tradición.